sobre la roca, que es Cristo Jesús, entonces si vale, entonces si permanece. Y lo que yo estaba hoy meditando en el Señor es que hay gente que está tratando de engañar con su apariencia. Esta iglesia es una iglesia de falta de no sé cuántas cosas que se usan aquí. Son los domos de la iglesia, pero aquí lo que te va a salvar es el fundamento que hay en tu corazón con Cristo Jesús. De nada me van a mí ponerme el uniforme de soldado cuando no se me apretara el gatillo. Wow, me veo bonito, mira para eso, con todos los grados aquí de general y no soy nada. Ay, mi señor, me tengo un problema aquí ya. Sargento, cabo, teniente, capitán, general, ¿cuántas barras aquí arriba? Cuando me dicen, vamos para la guerra. Tengo problemas en el estómago. Me entran unas cosas que me llevan al baño. ¿Saben por qué? Porque son soldados de escuela, pero no son soldados de fundamento. Y Dios está hablando hoy de fundamento. Dios quiere que hoy, amado, usted y yo salgamos de aquí más convencidos y más que convencidos, convertidos, transformados, que nuestra iglesia, tú que eres la iglesia, yo que soy la iglesia, no puede estar sobre la arena. No puede estar sobre la arena. Porque por eso es que hay gente que hoy hacen una cosa y mañana hacían otra. Lo que decía el predicador ayer, gente que tiene doble vida. Porque tienen una pie, un pie en la roca, pero el otro está en la arena. Entonces cuando quieren más o menos mantenerse, que van para la arena, se hacen así. Y levantan el de la arena, pero cuando salen de la iglesia, se van para la arena. Y en la arena, hay unos insectos que se llaman higiene. Y pican. Y producen infección. Pero el que sale de monte y de insectos, cuando llegan los que vinieron de la playa y de la arena, dice, ¡ay! Tú fuiste a la arena. ¿Y cómo te lo sabes? ¿Por qué te pico un jeje? Dile que está la tuya. Cuidado, jeje, no te pique. ¡Alaba! A su nombre. Yo quiero decirle que es lo que es cimiento. ¿Qué es lo que es cimiento? Cimiento dice que es la parte del edificio que está debajo de la tierra. Oiga. Y sobre él estriba todo lo que se fabrica. Sobre el cimiento es que van las paredes para arriba. Ahora dice que es también principio y raíz. Ese es cimiento. Principio y raíz de alguna cosa. Por eso es que cuando la planta no tiene raíz, viene el viento en la tumba. Cuando la planta tiene raíces profundas, puede soplar lo que sopla. Olvídate como la palmera que llega hasta el piso y va otra vez. Y sopla el viento y va otra vez. Y el viento dirá. ¿Por qué te pasa? No la puedo tumbar. ¡Chela, no te puedo tumbar! ¿Por qué no se cae en la tumba? ¡Chela, no te puedo tumbar! 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 No lo vas a tumbar. No lo vas a tumbar.